Bueno, me duele la zona lumbar y sobre todo la zona de la ciática, de la pierna derecha. ¿Por dónde me duele? Por el glúteo, hacia abajo, hasta la pantorrilla, incluso hasta el deuminique. Entonces, aquí, como en todos los casos, la clínica es fundamental, los síntomas. Luego eres muy deportista, ¿verdad? Sí, sí, hace dos. Sí, ya hace dos. Bueno, adiós y ya vamos a ver la presentación, muchachos. Chao. Ya lo vemos. ¡Fuerza! Bien, la peña desapareció el dolor, no tengo migueo, tan solo la zona lumbar de la herida. Normal. Muy bien. Entonces, lo que tenía era una compresión de la raíz S1 derecha, la S1 izquierda aparecía, incluso que estaba peor, por imagen, lo operamos los dos lados. Está liberado los dos lados, ahora tiene que andar para arriba, para abajo y ya me irá para la casa. ¿Dale? Estupendo. Muchas gracias. ¿Estás contento? Sí. Venga, pues. Te lo haces. Yo. Sí. Gracias por ver el video